Doctor Luis Negretti, ¿cómo estás Luis? Muy bien, muy contento de estar aquí en el canal nuevamente. Bueno, sí que lo disfrutás porque sos un hombre que estás vinculado de alguna manera por gusto, digamos, a este oficio nuestro. Demetido nomás. No, no, pero en alguna oportunidad que me toque faltar por ahí. El mismo problema. Hicimos un programa, el programa más largo de nuestro querido canal, lo hicimos juntos. Así es, así es. Lo recordemos. Dos años casos. Así que bueno, por ahí en algún momento se podrá volver. Hablando de volver, ¿a qué volvemos Luis? No, vuelve todo, 100%. De hecho, bueno, ustedes aquí en el CIM vienen trabajando de manera prácticamente normal, salvo algunos turnos y el respeto de ciertos protocolos desde el día uno de la pandemia. El resto de la universidad no, como cualquier espacio administrativo y de educación y de investigación. Pero a partir de ahora, ayer se suscribió por el Consejo Superior la decisión de, de alguna manera, derogar la excepcionalidad pedagógica. Esto significa que todos los dispositivos que se utilizaban hasta ahora, que permitían, que se realicen clases a través de plataformas y demás, ya quedan, no digo en desuso, porque seguramente esa experiencia la vamos a aprovechar, pero sí que vuelve la presencialidad como era previamente al inicio de la pandemia. No hay ninguna, para tener en claro, no hay ningún limitante que digamos, no, porque si llegara a ocurrir que en el aula se diera un positivo, entonces algunos podrían llegar a trabajar por Zoom. No, la presencialidad es plena. Mirá, hemos tenido un par de reuniones con el Ministro de Educación y la Ministra Bisotti de Salud, los rectores y rectoras, y bueno, nos trasladaron cuáles eran los protocolos. Los protocolos tienen que ver con el uso del barbijo dentro del aula, el respeto del aforo, no un aforo por debajo de lo que normalmente puede ingresar en un aula, si el aula está diseñada para 30 personas pueden ingresar 30 y no más, y la ventilación cruzada, que eso significa ni más ni menos que abrir la ventana y que la puerta esté abierta. No hay protocolos que se refieran al distanciamiento, ni siquiera al core en gel, y para el caso de que ocurra, se detecta algún positivo, tampoco hay aislamiento masivo, porque se ha redefinido la figura del contacto estrecho, el contacto estrecho si no tiene síntomas no tiene ninguna limitación, así que por suerte con estos nuevos protocolos se hace posible una presencialidad plena. Bueno, el hecho ya se sabe que se ha consensuado para esto. ¿Tu posición, estás de acuerdo con que sea así? Sí, totalmente, creo que estamos en un momento donde la vacunación es absolutamente masiva, en el ámbito de la universidad las personas no vacunadas son un número absolutamente marginal, por suerte, igualmente los instamos a que se vacunen, porque es una cuestión de solidaridad, yo lo he dicho en varios medios, creo que es incompatible ser parte de una universidad, que es el espacio que valida el conocimiento, y no vacunarse, porque es negar los procedimientos a través de los cuales se hacen las validaciones que mencionaba recién. Por eso instamos a que todo el mundo se vacune, no exigimos pase sanitario. No van a exigir, ni para docentes, ni para alumnos, recordemos que son todos mayores de edad, podría existir la exigencia, pero en principio no. No, las personas que decidan no vacunarse, la vacunación recordemos que legalmente no es obligatoria, tiene que hacer la presentación de una serie de declaraciones juradas, que los obliga a cuidados especiales, pero no, al no ser obligatoria no vamos a exigir pase sanitario. Bien, así que presencialidad plena, esto va a generar también seguramente que lo que es parte de la denominada ciudad universitaria, el lugar que alberga a los chicos que necesitan vivir, ¿el lugar también se habilita? Totalmente, hoy recorrer el campus es verlo, salvo el detalle de los barbijos, que no es menor por supuesto, es verlo igual que antes, el comedor está funcionando, la residencia ya tiene a los primeros chicos, el resto viene cuando inician las clases, los estudiantes internacionales que vienen el día 16 de marzo, no son tantos como en otros años por razones obvias, pero vienen 16 estudiantes provenientes de Europa, Estados Unidos y países latinoamericanos, otro tanto de los nuestros viajan a esos lugares, así que bueno, muy contento de reiniciar prácticamente toda la actividad. Se me vino como un pensamiento del 2020, recuerdo cuando llegaron, que justo llegaron los chicos y comenzaron las restricciones, pero ya estaban en el país, ¿te acuerdas? Sí, inclusive gente donde era en ese momento el polo de la pandemia, que era en Lombardía, la zona de Milano, bueno, teníamos chicas de Milán que, claro, venían del lugar donde habían nacido, por suerte ya no fueron positivas, pero la verdad que fue todo un problema. Bueno, esperemos que esto comience a ser la salida de la pandemia para todos, por lo menos uno lo vive de esa manera con la alegría de poder volver a la presencialidad en la educación universitaria, así que por lo tanto, todo predispuesto para esto, pero yo me pregunto porque veía algunas fotografías, imágenes, información que se compartían de tu visita a Buenos Aires, has estado en la Casa Rosada, ¿se ha avanzado con respecto al presupuesto? ¿O en realidad ahí hay un nudo que tiene que ver con el presupuesto anterior que tampoco fue habilitado? Así que, ¿en qué quedamos con los presupuestos universitarios? Voy a tratar de ser bien sintético, pero son varias cosas. Primero fue una convocatoria para el lanzamiento del programa Infraestructura Universitaria II, que es una continuación del que hemos aprovechado muchísimo con cinco frentes de obra que hoy están en marcha, tanto en Villa del Rosario como aquí en Villa María. Esa obra empezaron ahora en el mes de enero, ahí se ven las imágenes, que tienen que ver con un espacio para la dirección de salud, con la posibilidad de prestar servicio a los ciudadanos del norte de la ciudad, del barrio Belgrano, del parque norte y demás. Queda mucho lugar para edificar, por ahí te estoy preguntando una pavada. Sí, tenemos 97 hectáreas, de las cuales cualquiera que llegue al campo y ve la zona parquizada son tan solo 36, quedan dos campos aledaños que son de propiedad de la universidad, espacio sobra. Tenemos un módulo áulico de dos plantas y la unión de música y diseño en un gran salón de usos múltiples. Y ahora se lanzó la segunda parte de este programa de infraestructura universitaria, seguramente vamos a proponer la construcción de alguna obra nueva que va a tener que ver con laboratorios. Por otra parte también, en lo que vos me preguntabas, referido al presupuesto, la verdad que la no aprobación del presupuesto a fin del año pasado para nosotros fue un golpe porque teníamos asegurado que íbamos a estar incluidos en una planilla B, que es un refuerzo presupuestario, por 250 millones de pesos. Eso quedó sin efecto, pero por otra parte, el ministro nos reunió a los rectores y rectoras y lo ratificó el presidente en esta otra reunión, que iba a ser respetada la propuesta que habíamos hecho rectores y rectoras hacia el mes de octubre y noviembre y que no fue aprobada por el Congreso. Por lo tanto, no va a correr la cuestión de la reconducción, es decir, la repetición del presupuesto 2021 en la ejecución del 2022. Eso nos da muchísima tranquilidad. Así que bueno, vinimos con muy buenas noticias de Buenos Aires. Buenas noticias, horas por delante y bueno, todo lo que significa lo fuerte de la presencialidad, me imagino. De todas maneras, ustedes han estado presenciales en el recibimiento del alumnado también, de los nuevos chicos que comienzan en la universidad, así que ya están, digamos, en ese camino, ya estamos claramente. La segunda mitad del año pasado, todo lo que era la actividad práctica fue presencial, algunos teóricos también. Recordemos que los últimos días de diciembre, previo a la explosión de Omicron, nosotros hicimos dos colaciones multitudinarias en el estadio que fueron presenciales, así que bueno, este impas fue justo en enero, principio de febrero, que no había tantas actividades y ahora se volvió con todo. Bueno, gracias Luis por haber venido, es una buena noticia, creo que ameritaba darle en el estudio. No, gracias a vos y a todo el equipo de UNITV. Nosotros seguimos, vamos a buscar la pausa, ¿les parece? Ya seguimos con más información.